Señoras y señores, estamos aquí en Las Vegas, Nevada, a ver si esto jala un rato. La señal del internet no es muy buena, pero les vamos a enseñar un poquito de lo que vamos a tener para ustedes. No sé si me pueden comentar qué tal se ve. Obviamente el evento empieza el día de mañana. Y dejé mi estabilizador en el cuarto. Mañana se los prometo tener. Saludos desde Iguala. Saludos muchachos. ¿Qué pasa mi estimado Alfredo? ¿Cómo estás? Si se ve bien, ok. Porque no me dejaba subir videos. Pero bueno, menos mal se ve. Se ve bien. Las edecanes y demás va a ser hasta mañana. Y lo mejor se ve en la zona de llantas. La verdad es que lo mejor se ve en la zona de neumáticos. Pero ya mañana daremos el rol. ¿Cómo estás Alfredo? ¿Qué cuentas? Saludos de Estapa Salsa. Saludos. Y entonces, por si alguien quiere algún motorcito o algo así. No es un evento de industria como tal, ok. O sea, no es un salón, no es un salón de Nueva York, no es un salón de... O sea, no es el salón de Las Vegas. Es... SEMA es Specialty Equipment Manufacturer Aftermarket, algo así. No, no recuerdo exactamente qué es. Es este... Es un evento especializado en productos aftermarket. Saludos Ricardo desde Maravillas Puebla. Y bueno, es un adelanto de lo que van a ver. El evento todavía no está montado en su totalidad. Pero vamos a ver. Se ve un poquito lo que va a ver acá arriba. Saludos desde Acapulco. Saludos señores. Vamos a ver si acá arriba podemos... Porque acá arriba vi un Shelby de los nuevos. Saludos vecinos. Buena la señal. Pues esperemos, esperemos que esté buena la señal toda... Toda la tarde. Vamos a ver si nos podemos clavar acá arriba. Hace rato pasé. Ahí están las Escape nuevas. Y por acá vi un Shelby. Espérenme. Camaro Copo. Baja la baraja. Gabriela, tengo que irla a recoger. De hecho ya voy para allá. Pero voy a hacer... De acá que me contesta voy a hacerles un enlace rápido. Saludos desde la hermana República de Querétaro. Puro motor cansado. Es correcto. Ya ahorita nada. Termina el enlace y me voy por Gabriela. Sí, seguro Gabriela está viendo hombres suelos. Sí, a SEMA vengo desde 2012. Saludos desde Michoacán. Sí, aquí también se roban la herramienta. Como en el Pace Automecánica. Ladrones. Saludos desde Phoenix. Me quedé en Phoenix al venir para acá. Y de regreso me voy a quedar en Tucson. No, aquí no hay cursos para reprogramar CBT. Ese Shelby no. No, no es el que se va a ver en las calles como tal. De hecho si te fijas nada más por el alerón. Ya no es el mismo. Y bueno, algunas escapes. Sí, están pendientes la coca y los tacos. Y bueno señores. Pues esto es un poco lo que vamos a tener aquí en el SEMA. Está al pendiente. Les vamos a tener más información. Y bueno, si ustedes van a andar por acá. Nos vemos en el boot de Borla. Hay muy poco Volkswagen, eh. La verdad es que hay muy, muy poco Volkswagen. Ah, miren. Les voy a enseñar algunos que andan por acá. Y ya me tengo, me tengo que ir, me tengo que ir por Gabriela, pero. Saludos Wicho Gallardo, saludos Admin. Ay, nos viene persiguiendo el montacargas. Miren nada más esto que hay acá. Para los que les gustan de Ford Mustang. ¿Qué es lo más chingón? Pues es que hay de todo, Alfredo. ¿Sabes? Me gusta mucho ver acá los, los retro mode. Los, los, los que modifican acá con, con componentes nuevos. Pero son retro. La verdad es que están de no mames. O sea, me gustan mucho. De hecho, acá adelante. Bueno, ahorita vamos. Oh. Saludos, muchachos. Mi estimado Dimas, ya no pude, la neta es que ya no pude pasar contigo. Discúlpame, cabrón. Este, nos entretuvimos ahí con el patrón. Y pues donde manda el capitán, no gobierna marinero. Cuando llevo el copo al SEMA, no, no lo creo. Summit, me parece que sí, debe de asistir. Aunque no estoy muy seguro. No sé si más bien él sea del PRI. Ahí en Indianapolis. Por el tipo de productos que maneja. Aquí más bien son las marcas. Pero te, te confirmo si veo a Summit. Y mira, Alfredo, lo que te decía. Lo que más me gusta de aquí son coches como este. Algo así. Sí, llegan jalando. La gran mayoría, bueno, todos entran caminando. Muchos llegan en Madrina, obviamente. Pero todo lo que se queda afuera, todos salen caminando. Todos. El viernes salen caminando. Y estén al pendiente. Bueno, vamos rápido al stand de Borla. Estén al pendiente porque les va a tener una sorpresota. Cuando les digo sorpresota, es sorpresota en el stand de Borla. El jueves. Alguien que ni se imaginan. Mira, algo así. Algo así, Alfredo. No, 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 Valiant Duster. De hecho, no me debes nada. Te llevo tu camisa como queramos. No me debes nada. Y, oh, sí. Aquí vamos a estar todos estos días. Mira, nada más. Mi especialidad es ponerle los dedos en la ventana, ratón. El nuevo Versa no puedo hablar ni bien ni mal. No tengo mayor referencia. Los de Nissan lo van a prestar el día de hoy, justo cuando no estoy. Así que, bueno. ¿Qué les puedo yo decir? No puedo hablar mucho en relación a ello. Esto es un poco lo que vamos a tener. Ah, y miren, la colección de carritos. Para los que gustan de los hot wheels. No, no, no. No, puro burla del mismo diámetro. Y este es de Dave Kindig. Él va a estar también aquí con nosotros para firma de autógrafos. Así está el asunto, señores. No, señores. Me tengo que portar bien. No quiero que me corten los huevitos al rato que vaya por Gabriela. En fin. Pues, bueno. Esto es un poco de lo que hay aquí en Las Vegas, Nevada. Si usted va a andar por acá, visítenos en el stand de Borla. Y, bueno. No, 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 no. Por ahí andaban los de Pro Charger, ¿no? Acá están. Oops. No, yo no voy a hacer como que me compre un Aston Martin. Yo no lavo dinero y no me voy a arriesgar de esa forma. Porque además mi dinero tengo en la Ciudad de México. Así que es más que obvio que no lo voy a hacer. No, 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 no. En fin señores Pues hasta aquí los dejo Muchísimas gracias a todos Y nos estamos Nos estamos viendo Saludos Alfredo